La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, admitió que los protocolos para la localización de Fátima no fueron suficientes y anunció que se revisarán todos los mecanismos implementados desde su desaparición. Los protocolos que existen se cumplieron y activaron una búsqueda inmediata del paradero de Fátima, pero no fueron suficientes para lograr su localización con vida. Por esta razón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el marco de los sistemas de coordinación de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, estamos solicitando que se revisen todos y cada uno de los protocolos, en especial la activación de la alerta AMLO, con la finalidad de que sean mucho más efectivos para lograr la localización de las niñas y los niños que son reportados como desaparecidos. En conferencia de prensa, puntualizó que se pondrá especial atención en la activación de la alerta AMBER y reiteró que se hará justicia por la muerte de la niña de siete años. En ese sentido, el día de hoy, estaremos en una videoconferencia con el señor James Earl Wolters, coordinador para la implementación de la alerta AMBER a nivel mundial, con la finalidad de eficientar la activación de este protocolo que es la alerta AMBER. Continuamos con la investigación, hemos continuado con las entrevistas, una de las cuales nos permitió contar ya con el retrato hablado de la persona, de la mujer que sustrajo de la escuela primaria a la niña, la cual también tienen en pantalla. He decidido tomar personalmente esta investigación y vamos a llegar, como lo dije, hasta las últimas consecuencias. A esta Fiscalía General le corresponde investigar y llevar a los responsables ante la justicia. Acabar con la impunidad es nuestro mandato constitucional. Se ha cometido un crimen a todos y sin sentido que no quedará sin castigo.